En un pequeño cerro comenzó la historia De una ciudad que para mí es la más hermosa Un paraíso de manglares y palmeras Un rimponente cuya fuerza es poderosa Si bien es cierto que hay un fuego en lo que digo Nada hay perfecto sobre los ojos de esta tierra Para mis ojos no hay carajes más divinos Donde forjar mis sueños y mi vida entera Que somos guayaquileños Guayaquileños somos de corazón Nacimos guayaquileños En esta tierra donde vi la luz del sol Crecimos guayaquileños Amando todos sus rincones con pasión Y con orgullo le grito a los cuatro vientos Que en el alma lo que siento es que guayaquileños soy Y con orgullo le grito a los cuatro vientos Que en el alma lo que siento es que guayaquileños soy Si bien es cierto que hay un fuego en lo que digo Nada hay perfecto sobre los ojos de esta tierra Para mis ojos no hay parajes más divinos Donde forjar mis sueños y mi vida entera Que somos guayaquileños Que somos guayaquileños Guayaquileños somos del corazón Nacimos guayaquileños En esta tierra donde vi la luz del sol Crecimos guayaquileños Amando todos sus rincones con pasión Y con orgullo le grito a los cuatro vientos Que en el alma lo que siento es que guayaquileños soy Y con orgullo le grito a los cuatro vientos Que en el alma lo que siento es que guayaquileños soy Crecimos guayaquileños Amando todos sus rincones con pasión Y con orgullo le grito a los cuatro vientos Que en el alma lo que siento es que guayaquileños soy Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisajes ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera La vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas Hay rubias, hay morenas y todas son canción Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra es honra de Ecuador Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Lo que es con Guayaquil es conmigo ¡Viva Guayaquil, carajo! Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos ¡Viva Guayaquil, carajo!